Experiencias de aprendizaje en M-A-Learn Metodología M-A-D Visión general Los elementos del M-A-D lo hacen ser muy flexible al poder tener la evaluación conectada en cada una de las fases y poder modificarse para cualquier situación o modelo de formación Los diseños pueden ser diferentes, pero siempre estarán basados en él Debido a su marco general de trabajo, sus fases son 5 y son las siguientes Análisis, donde se tiene el análisis del contexto social, identificación de expectativas y medios de difusión Diseño, selección de temáticas, creación de objetivos, estrategias de aprendizaje Desarrollo, ejecución del plan de trabajo, aplicación y distribución de materiales Implementación, creación u obtención del medio requerido Presentación de la información y análisis de recursos y actividades Finalmente, la evaluación, donde podemos encontrar la autoevaluación si fuese sumativa, formativa o compartida Design Thinking También se puede utilizar la expresión pensamiento de diseño Nace con los diseñadores y su método para resolver problemas y satisfacer las necesidades de los clientes Aplicado a la educación, este modelo permite identificar con mayor exactitud Los problemas individuales de cada alumno Y generar en su expectativa educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás Que luego se vuelve simbiótica Design Thinking Es una manera de ofrecer una solución a un problema Descomponemos un problema Lo dividimos en partes más pequeñas Las analizamos Pensamos mucho, sin límites Todo lo que podamos y todo lo que se nos ocurra De manera empática y junto a otros miembros del equipo Entonces estaremos mucho más cerca de encontrar la solución que buscamos Este es un modelo integral en cinco pasos El primero, liderazgo con empatía Dos, definir problemas y desafiar las oposiciones tradicionales Tres, idear experimentos con consecuencias reales Cuatro, prototipo, el concretizar de las ideas planteadas Y cinco, sacar conclusiones y comprobar resultados Para hacer una breve auto-evolución de lo aprendido ¿Cómo puedes aplicar la metodología MAD y el Design Thinking en tus clases? El modelo AD se refiere al acrónimo inglés de las cinco fases De las que se componen el sistema de diseño instruccional Se trata de un proceso mediante el cual Se crean las experiencias de aprendizaje de la formación e-learning Con el objetivo de potenciar las habilidades Y los conocimientos de los estudiantes Representa una guía para la construcción de herramientas de e-learning La cual consta de cinco fases Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación El modelo AD se incluye en el marco del sistema de diseño instruccional Una de las etapas esenciales en el desarrollo de una plataforma de formación e-learning El Design Thinking en educación permite a los alumnos desarrollar su empatía Existen herramientas como el mapa de empatía para hacerlo En los que se pide al alumno que reflexione sobre los sentimientos, pensamientos y acciones Que una determinada persona puede tener o llevar a cabo en un determinado contexto Gracias 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 Gracias